El ranking moda de la semana. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, se la ficha el ranking doble seis. Ven y dime a la cara que me quieres. Ven y dime que no me fuiste en piel. Ven y dime que no le crea a nadie. Ven y dime que yo me quito. Ya que sobrio no me da, por eso te estoy llamando. Ya que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loco. Ya casi nadie get to, nadie get to. Y nadie get to, nadie get to. Ese cuerpito natural me hace pensar en mil maneras de invitarte a pecar, aunque Diosito no lo quiera. El reggaeton la pone freaky, prendiendo las moñas de creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city. Porque todo de nosotros es un problema. Ay, 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 ay. Y aún no acuerdo de aquel día y esa canción. Y ahora quiero que vuelvas como un niño los pindes. Desde que te sigo más en gracia lo chiste. Escúchame mi amor, si te he fallado te pido perdón. Escúchame, debes creer que el hilo rojo no se va a romper. Aquella noche que volviste, llorándome convenciste, que tú no querías hacerme daño. Hicimos el amor en el baño, tu mirada no es confiable. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota, que desampoca, calentando a ver si se da. Bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha más. Tanto te enfrontaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra. Sin palomería, yo no bajo con cotorra. Mami, tú solo escribes. Y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. Ay, yo tengo que te tema. Oh, mamá, te tema. Qué problema, mi vibe. Oh, mamá, te tema. Me mata la curiosidad. Oh, mamá, te tema. Debes lo que tenés atrás. Oh, mamá, te tema. Un choque de electricidad. Tanto te lo siento, bebé. Oh, oh, oh. No trates de enamorarme o no te hago poro. Oh, oh, oh. Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro. Baby, dímelo. Oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh. Entre nosotros dos. Oh, oh. Oh, oh. Algo se rompió. Oh, oh. No me hables de amor. Oh, oh. Si mi corazón. Oh, oh. ¿Qué más te importó? Oh, oh. Oh, oh. El ranking de moda te mueve. Todos los sábados de nueve a diez de la mañana. ¡Anotala! Oh, oh, oh.